Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spim y les ofrece emprendedores. Bueno, nosotros tenemos una empresa tecnológica en la cual tenemos varias disciplinas, varias tecnologías que se basan en los laboratorios de electrónica, de mecánica, micromecánica, informática, física óptica. Y entonces combinamos todas estas tecnologías para aplicarlas a cualquier producto. Lo que sigue, básicamente, estamos especializados en tratamiento de efectivo. Soy autodidacta. Estaba trabajando en una empresa de mi padre, ¿no?, con la familia. Entonces, me entero de que tenía una necesidad para la banca a través de un contacto. Entonces, bueno, empiezo a investigar, solucionamos este problema y a partir de ahí surgen unos pedidos. Entonces, antiguamente se blindaba en las oficinas, todo el patio de operaciones se blindaba un cristal antibala. Y de ahí fue donde vi la necesidad. O sea, vi que ese no era el futuro y que hacía falta un arco detector de metales. Entonces, estuve trabajando hasta que conseguí un detector que discriminaba a los objetos por formas. Y fue lo que sustituyó a los sistemas de cristal antibala. Entonces, se ponía una esclusa con la entrada con un arco detector de metales. Cuando empiezas a trabajar e investigar que no eres nadie, pues nadie te ayuda. ¿Vale? Y cuando ya eres alguien, entonces todo el mundo quiere ayudarte. Pero entonces ya no lo necesitas. Fue un año de trabajo de laboratorio y después, en muy pocos meses, pasó de ser, bueno, de instalar la primera oficina piloto. Y automáticamente ya fue empezar en plan industrial, ¿no? Lo primero de todo que hay que conocer es el sector, por muy sencillo que sea. Encontrar las necesidades de ese mercado, ¿no? Las mejoras, ¿qué mejorarías? Siempre se pueden hacer más cosas, ¿no? Pero yo estoy contento con mi trabajo, que para triunfar en las cosas es necesario que haces lo que te gusta. Yo creo que es lo más importante, la base primordial. Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spine y el Instituto Español de Comercio Exterior les ofrece emprendedores.